Hola a todos, soy Gloria Pontes, estudiante y doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC, dentro del grupo de biomateriales. Soy ingeniera biomédica y actualmente me dedico al diseño de sistemas de liberación de fármacos para el tratamiento de la osteoartritis. La osteoartritis es una de las enfermedades más comunes de las articulaciones, causada por el desgaste del cartílago y el hueso, provocando dolor. Actualmente se tratan sus síntomas con antiinflamatorios orales como el ibuprofeno o mediante su inyección en la articulación. También se realizan inyecciones de ácido hialurónico, que es un compuesto que se encuentra de forma natural en las articulaciones, actuando como lubricante. Cuando nos tomamos un antiinflamatorio oralmente, solo una pequeña parte llega a la articulación, haciendo necesarias grandes dosis de fármaco que provocan problemas intestinales y cardiovasculares. Además, la inyección directa de estos en la articulación puede agravar los problemas de la osteoartritis, debido al contacto directo del fármaco con el cartílago y el hueso. Para evitar estos problemas, mi trabajo consiste en encapsular estos antiinflamatorios dentro de una nanopartícula, que es una partícula con un tamaño en la escala nanométrica, es decir, una billonésima parte de un metro. Introduciendo el fármaco dentro de la partícula e inyectando estas directamente en la articulación, conseguimos una liberación del fármaco localizada y controlada, ya que la recubierta de la nanopartícula evita que la liberación del fármaco sea inmediata y además permite utilizar cantidades más pequeñas de antiinflamatorio, ya que todo lo que inyectamos irá directamente a la zona afectada. Además, nuestras nanopartículas van a ir dentro de geles de ácido hialurónico, para aprovecharnos de su efecto lubricante y provocar que las nanopartículas tarden más en liberar el fármaco, consiguiendo un efecto antiinflamatorio mucho más prolongado en el tiempo. Hasta ahora, hemos fabricado con éxito los geles de ácido hialurónico con nanopartículas, encapsulando diferentes compuestos antiinflamatorios. Además de caracterizar física y químicamente estos geles, se están realizando ensayos celulares, que consisten en poner en contacto tu material con células como las que se encuentran en el cartílago, con el fin de asegurarnos de que no provocan toxicidad y además que tienen el efecto antiinflamatorio deseado. El siguiente paso será introducir los geles en animales como ratas y conejos y confirmar su efecto positivo en el animal, que nos dará paso a los ensayos clínicos con humanos. ¡Gracias!